Tengo que hacer que este negocio esture Te mentí mucho cuando en tu cama estuve Y tú fingiste mucho amor cuando lejos estuve Deja de mentirme, también sé Y tú crees que no, tú y sabes quién soy Solo mírame, dime la verdad Solo la verdad, no quiero mentirar Pero aún así te quiero Tú me mientes y yo te miento Eres el cielo y el infierno Amor, vemos, estando ciego ¿Cómo le llamas a eso? ¿Cómo le llamas a eso? ¿Cómo le llamas a eso? Ese amor es un juego ¿En serio crees eso? ¿Qué vuelvo a pasar? Eso me pusiste ya pensar thinking about you